Se llegó la Feria del Pueblo. Así es mi gente, se llegó la Feria Anual San Agustín Mesquititlán Hidalgo dos mil veintitrés. En honor al Señor de la Salud. Producciones Jiménez presenta dos eventos cinco estrellas. Iniciamos el día sábado cuatro de marzo con un espectacular rodeo baile. Llegan al anillo de fuego los torazos cien por ciento hidalguenses. Derranchó el potrillo del señor Rosendo Aranda. Mano a mano con la palomilla de jinetes. Los andariegos de Dios. Hay un reto señores. El potrillo de la hierbabuena va contra el gato volador. Jugándose la fama y respeto. En la narración el venado de Hidalgo y en la tarima musical. Se presenta el trío que marca la diferencia. El rey de la taquilla huasteca. Trío Guapangueros Diferente. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Mío Guapangueros Diferente. Ella elegía canciones en un pasadiscos. Guapangueros Diferente. Y por si fuera poco, la banda Tamborazo. Los precios son populares. Y para el 10 de marzo, cerramos con un sensacional rodeo baile. En el anillo de fuego, llegan los toros bombarderos del Rancho Puente de Dios. Y para hacerle frente a estos torazos, llegan dos cuadrillas de jinetes. Los andariegos de Dios. Mano a mano, con la palomilla a los elegantes del jaripeo. Con dos espectaculares retos a toro tapado. Cada palomilla manda su mejor jinete. Juega la espuela de Mimitla y el potrillo de San Miguel. Pero que agarronazo. En la locución, el venado de Hidalgo. Y en el escenario. Directamente de Mazatlán, Sinaloa. Banda Tierra de Venados. Buenas noches, vida mía. ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana. No me lo repitan porque ya lo sé. Banda Tierra de Venados. Y aquí me tienes locamente enamorado. Ya no pude desprender. Me gustó estar a tu lado. Además, Grupo Piel Azteca. Esa mujer nunca quiso amarme. Nunca quiso darme un poco de amor. Y el grupazo de Alto Calibre. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Precios populares. Eventos 100% confirmados. Horarios de costumbre. Plaza ubicada a un costado del Oxxo. No te lo puedes perder. Allá nos vemos. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí, pa' mil pies de las torres.